¿Qué estaban haciendo los burritos? En la ruta de hoy iremos al pueblo de Laraos, que se encuentra a 3 horas y media de Lunaguaná, en la carretera Cañete y Aullos. En total somos 9 moteros y motos de diferentes marcas y cilindraje. Estamos en la carretera Cañete y Aullos, a la altura de Magdalena, y salimos para el pueblo de Laraos, que está a 36 kilómetros. En la carretera Cañete y Aullos 2 Son y Aullos 2 2 3 2 2 3 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo